Si, me gusta cuando estamos así Y cantarte lo que siento por ti Decir que nos queremos y que nunca nos olvidaremos Es un sentimiento que va creciendo poco a poco con el tiempo Y se acurruca en mi corazón Para decirte mi amor que cada día que pasa Me enamoro más de tu mirada Y me gusta lo que siento en mí Cuando estoy junto a ti Si, debo reconocer que fue tu manera de ser Y también Cuando me abrazas y la forma en que me ves Es un sentimiento que va creciendo poco a poco con el tiempo Y se acurruca en mi corazón Para decirte mi amor que cada día que pasa Me enamoro más de tu mirada Y me gusta lo que siento en mí Muchas gracias Gracias. 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 Gracias.